Adiós Princesa, Adiós Corazón de Melón Interesante, ¿con cuál de los dos me quedo? A ver, se me para el... Sí, vamos a dar una vuelta mi amor Me quedo con el más alto Se quedó, dale Entonces Princesa, nos vamos Lo siento, pero yo en bicicletas no me monto Gracias por ver el video